Confortes en alta definición que pegarán una ventana suave cada día Yo también tengo un gran comienzo con el Gilles Mach 3 Lo mejor para el hombre Regresamos con el UFC 91 Segundo asalto entre Jeremy Stiffen y Rafael Los Anjos Stiffen con la vermuda roja, Los Anjos con la vermuda negra Los Anjos con la vermuda termina la pelea, casi lo finaliza el Tiffen con una perfecta homoplata Los que tienen los 6 de contra de Los Anjos Los Anjos no se ve seguido en el octavo Menos en dos que le hace una pasorra Muy bueno roja el brazo, un hilo de mutante hoy, el nuevo tercer Tiffen con la vermuda 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 Me parece que Stiffen tiene que hacer todo lo posible para quedarse de pie Yo he visto lo que le pasó cuando trabaja en el piso con Los Anjos Tiffen con la vermuda Llevés ¡Gracias!